El horizonte es mi lugar No habrán fronteras que detendrá Y desde abajo las cosas se ven muy claras A la distancia él solo marchita todo En sus espinas no hay dolor Solo es la salvia del rock and roll Y desde abajo las cosas se ven muy claras A la distancia él solo marchita todo Cuida muy bien lo que querés En tus raíces estarás bien Como San Pedro él me enseñó En tus entrañas es a lo mejor Y desde abajo las cosas se ven muy claras A la distancia él solo marchita todo Cuida muy bien lo que querés En tus raíces estarás bien 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 Estarás bien En tus raíces estarás bien Con los 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 raíces estarás bien ¡Suscríbete!